El próximo 7 de abril se inaugurará el tapete monumental alusivo a la temporada de Semana Santa, que estará conformado por cuatro figuras, como son el volcán Pocatépetl, el sol, la luna, entre otras figuras. Así lo dio a conocer Francisco Torres Montiel, director de Desarrollo Económico. Como todos sabemos es el inicio de vacaciones, de las vacaciones de Semana Santa, y como ya está la edición, tendremos nuevamente nuestra edición de tapete monumental en nuestro Atlixco Pueblo Mágico. Bueno, pues son cuatro figuras, en esta ocasión tendremos la primera, que es un glifo relativo a Atlixco, enseguida tendremos al volcán Pocatépetl, bañado de flores, luego tendremos una figura donde estarán el sol y la luna, representados por una serpiente y un coyote, un mosaico muy, muy mexicano, y finalmente tendremos una figura religiosa, obviamente con motivo de la Semana Santa, que es la piedad, Cristo con la Virgen, y la Virgen la está cubriendo su manto. Este tapete tendrá una inversión de más de 400 mil pesos, y estará conformado por más de 120 mil plantas de diferentes variedades. Mira, tenemos principalmente la viola, en esta época tenemos mucha variedad de viola en distintos colores, que son las que dan los matices, hay que recordar que el tapete de primavera es uno de los más coloridos, precisamente por la temporada en que se pone, y que esta planta nos da una gran variedad de colores, pero también tenemos lengua de pájaro, tenemos también amarantos, y tenemos violas, son algunas de las variedades que estarán engalanando este tapete monumental. Torres Montiel mencionó que esperan que más de 60 mil turistas visiten este tapete monumental, así como el municipio. Desde el día 7 está programado hasta el día 21 de abril, insisto, lo correremos si el clima nos los permite, estaremos exhibiéndolo más tiempo. Esperamos al menos 70 mil visitantes, esto genera una derrama económica aproximadamente de 20 millones de pesos, es un cálculo basado solamente en visitantes, pero además les queremos decir que este año tendremos también la exhibición de nuestro altar monumental en Palacio Municipal, estará en la Semana Mayor, así que hay que aprovechar estas vacaciones, visitar Atlixco Pueblo Mágico, ya que estará exhibido precisamente en todos los días de la Semana Santa. El tapete estará expuesto del 7 al 21 de abril. Para Contextos Noticias, Brenda Jiménez.